Buenos días hermanos, hermanas, amigas y amigos, soy el evangelista Rolando Lucas Ayala trayéndole el mensajito, el devocional matutino, un poquito tarde, tengo las nietas así es que estoy buscando la manera de escaparme de ellas y poder compartir este mensaje con ustedes ahora están desayunando, así es que tengo un poquito de paz, pero de todas maneras la lectura que Dios me ha dado esta mañana la voy a compartir con ustedes si quieres leerla, escúchela, analícela y espero que Dios le abra en su corazón saludos a mis familiares, a mis amigos, hermanos en Cristo y a los amigos y amigas que están escuchando este mensaje, espero que Dios le hable en su corazón Salmo 20, Salmo de David, pidiendo la victoria en oración vamos a orar y vamos a dar la introducción, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres bueno usa tu siervo Señor para poder compartir lo que yo leí, lo que me diste Espíritu Santo para mi propio beneficio, te pido que nos ayuden en esta cuestión de la oración que es importante tener una línea directa contigo cada mañana para compartir nuestras necesidades, nuestras peticiones ahora te pido que hables a ese corazón que necesita tomar la decisión más importante de su vida salva ese corazón Señor, en este momento o en el momento que esa persona puede ver este mensaje te sea glorificado, hazte las distracciones, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, amén el título de este Salmo es el mismo que varios Salmos indican, el Salmo de David oración de poder es la voluntad de Dios que se hagan oraciones, intercesiones, acciones de gracia, peticiones no solamente para nosotros, no solamente para otras personas, pero también para los reyes para los gobernantes, por el presidente de su país, por el presidente de este país, vicepresidente por los estatales, personas que están en autoridad, también nuestros pastores, hay que orar por ellos este Salmo es una oración, una acción de gracia del rey David que fue un príncipe marcial o militar y hombre de guerra en este Salmo escrito, en ocasión de alguna de las expeticiones de guerra que él tuvo también se puede usar para el servicio diario de la iglesia estamos en una guerra una guerra y no es física, pero es una guerra espiritual Efesios 6 y esto lo demuestra Pablo en la carta a los Efesios porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes dice Pablo por tanto toma la armadura de Dios ponte la armadura de Dios cada mañana para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto estar firmes, firmes, firmes entonces en este Salmo podemos observar los versículos 1 o 2 una oración de poder versículo 1 dice Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre de Dios de Jacob te defienda el versículo dice te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga aquí está te oiga en el día de conflicto dice el salmista Salmo 23.4 también dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú Jehová estarás conmigo él dice tu vara y tu callado me infundirán aliento hermano en conflicto dificultad batallas espirituales ponte la armadura confía en Jehová fíate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes de tu propia turbulencia es lo importante en el Proverbio 3.5 entonces el versículo 3 dice haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto celá que el Señor reciba sacrificio importante que no solamente como dice Romanos 12.1 y 2 que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo también pero también en ese tiempo ellos ofrecían sacrificios antes de ir a batalla el sacrificio era común mente hecho en los momentos importantes tales como los vísperas de batalla se hablaban con Jehová y ponían su sacrificio y pedían a Jehová si tenían que ir contra ese o no siempre pedían la decisión de Jehová que es la más importante en oración que el Señor veía y recibía los sacrificios del Rey David antes de la guerra pedían a Dios la 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 protección y sacrificaban sacrificios el versículo 4 dice te te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo te dé conforme al deseo de tu corazón en este momento el Rey David tenía un momento defender al pueblo de Dios y el reino en el pacto con Dios por lo tanto fue bueno el orar pedirle a Dios el consejo te dé conforme al deseo de tu corazón mira lo que dice el mismo David en el Salmo 37 versículos 4 y 5 dice deleítate así mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará dice Salmo 37 versos 4 y 5 entonces cuando hermano hermana amiga amigo cuando nuestros deseos están de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios para nosotros podemos orar una oración con confianza proverbios estaba buscando referencias me gusta buscar referencias para darle más porque son nueve versículos solamente o sea que proverbio 16 7 dice cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él cuando usted está bien con Dios hermano hermana amiga amigo y usted está haciendo la voluntad de Dios que dice el texto que aún los enemigos Dios hace que busquen estar de acuerdo con usted quizá quizá que no te ataquen quizá que no te molesten porque dice hace estar en paz con él así es que hay que poner la confianza en Dios como el salmista dice podemos también buscar a Dios para que hagan nuestros deseos más y más conforme a los suyos nosotros queremos hacer nuestra voluntad nosotros tenemos planes de trabajar hacer dinero comprar esto comprar aquello pero lo primero que debería nos hacerle si estamos en la voluntad de Dios es más importante estar en la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad porque si hacemos nuestra voluntad vamos a caer de frente porque no es lo que Dios quiere y Dios te va a pasar por el desierto 40 años y después te va a traer a su voluntad porque es lo que él quiere entonces número 5 que el Señor conteste la oración dice versículo 5 nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón que viene siendo bandera o estante generalmente usado por los ejércitos por ejemplo en el tabernáculo estaba en el norte tenían tres tribus tres tribus al oeste tres tribus al sur y tres tribus y todos tenían sus banderas todas sus tribus tenían sus banderas sus pendones banderas de estante buscando la palabra pendón eso es lo que dice bandera estante generalmente más largo que ancho empleaban como insignia distintiva los regimientos los batallones y otras agrupaciones militares en este sentido el ejército de Israel estaba dividido por por sus tribus como estaban alrededor del tabernáculo usted mira tres al norte tres al sur tres al oeste tres al este dice conceda todas tus peticiones dice nosotros nos alegraremos en tu salvación hermano eso es lo que yo pido especialmente por mi familia la salvación para todos mis primos primas tías tíos hermanos hermanos que busquen la salvación el regalo de Dios que es vida eterna y esa vida está en el Señor Jesucristo no en una religión no en un credo es en el Señor Jesucristo yo soy el camino la verdad de la vida nadie viene al Padre sino por mi así es que dice el texto de la primera parte nosotros nos alegramos en tu salvación esta era la confianza que el pueblo tenía en el éxito del Rey David tenían tanta confianza en la liberación de Dios que ya habían alzado pendón o la bandera de celebración de júbilo entonces vemos aquí el triunfo del ungido del Señor en el versículo 6 dice el Señor salva a a su ungido ahora conozco que Jehová salva a su ungido en el versículo 6 lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra dice el texto ahora conozca que Jehová salva a su ungido aquí el Rey David expresó la gran confianza de que Dios contestaría las oraciones de él y de su para su pueblo Dios salvaría rescataría al Rey su ungido un ejemplo aquí de de David que perdonó a Saúl porque era el ungido de Dios en 1 Samuel 24 y usted puede ver esa cita dice aquí ha visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase dice David que dijo de sus soldados pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová entonces vemos aquí estaba leyendo el versículo 7 dice estos confían en carros y aquellos en caballos nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria confiando en el nombre del Señor Jehová estos confían en el carro dice el texto y aquellos en caballos David sabía en lo que los reyes y sus pueblos usualmente confiaban en la fuerza humana en los caminos en los carros o en los caballos en el armamento todos ellos confían si fuera escrito hoy David pudiera haber escrito de esta manera o dicho de esta manera algunos confían en armas nucleares algunos confían en tanques aviones de guerra y es parte de la naturaleza humana el poner la confianza en tales cosas en el armamento pero mira es importante poner tu confianza en Dios Jehová te va a sacar adelante si tú pones la confianza en Él en tus problemas maritanos en tus problemas con tus hijos tus problemas financieros tus problemas de trabajo problema de cualquier problema que tengas si tú pones la confianza en Dios y no lo que tienes Dios te va a echar adelante con un corazón confesado es importante confesar nuestros pecados porque si no confesamos nuestros pecados las peticiones van a rebotar en el techo entonces vemos que la confianza de David estaba en Jehová nosotros debemos hacer lo mismo no en los políticos no ponen la confianza en los políticos mucho un problema no ponen la confianza en la media la noticia no lo que te digan creer todo lo que digan analice busque información usted use su masa cefálica para que pueda buscar porque la noticia es 90% mentira entonces busca no ponga la confianza en los políticos ni en los gobernadores ponga la confianza en Jehová que la palabra de Dios no le va a mentir míralo lo que dicen ellos con lo que dice la palabra de Dios míralo por el microscopio de la palabra de Dios todo lo que dice cualquier persona mire si la palabra de Dios lo aprueba si no lo aprueba no lo haga porque Dios es el que vale no el político no el gobernador versículos 8 y 9 para concluir dice el triunfo de aquellos que confían en el Señor versículo 8 dice ellos flaquean y caen más nosotros nos levantamos y estamos en pie salva Jehová dice el versículo 9 que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos quieres triunfar hermano entonces pon tu confianza en Jehová la salvación y la vida eterna viene de Dios pon la confianza dice el versículo 8 dice ellos flaquean y caen porque caen los que rechazan la gracia de Dios terminarán en el lago de fuego míralo para los cristianos como dice proverbio 24 16 porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mar usted puede ver en ese nuevo versículo sabiduría de David poniendo la confianza en Dios no en nosotros no en los políticos no en las noticias no en los gobernantes sino en Dios analice lo que Dios dice primero mire el microscopio de la palabra de Dios y si está en la Biblia usted siga lo que está en la Biblia que es lo más importante siga los caminos obedeciendo a Dios y Dios te va a echar hacia adelante una victoria de oración esto concluyo voy a tratar de terminar esto antes que las niñas se revuelquen de nuevo están calladitas vamos a orar gracias Padre que bendición porque pude completar este devocional que este tranquilidad te pido que obren ese corazón escucho este mensaje que ponga su confianza y haga la oración al Rey de Reyes el Señor el Señor en esta mañana para que tomara la decisión más importante en su vida en el nombre de Cristo es tú amén entonces hermanos hermanos amigos para especialmente los que no son salvos que Dios le quiere dar un regalo a usted Dios quiere que tenga vida eterna esa vida está en su Hijo el que cree en el Hijo tiene la vida pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino la ira de Dios será sobre él un regalo que Dios te da por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros es el don de Dios es una dávida de Dios no por ahora para que nadie se gloríe Efesios 2.8 y 9 no por ahora para que nadie se gloríe no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el reino de Dios sino poniendo su fe y confianza en la persona del Señor Jesucristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí así es que olvídese de lo que lo que aprendió de otras cosas sino lo que dice la Biblia nadie viene al Padre sino por mí Jesucristo dijo eso yo le estoy diciendo lo que Jesucristo dijo tienes que recibir a Jesucristo como tu salvador personal ¿cómo? confesando con tu boca Jesús 6 el Señor creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Romanos 10 9 y 10 todo aquel que invocara en nombre del Señor será salvo el versículo 13 así es que si quieres tomar la decisión más importante en tu vida inclina tu rostro humildemente dile al Señor Dios yo soy pecador pecador yo creo que Jesucristo murió para pagar por mi pecado ahora te pido que me perdones salves mi alma acepto tu regalo de vida eterna en el nombre de Jesucristo te lo pido amén gracias Dios por salvarme sencillamente tus palabras y tu corazón detrás de las palabras lo más importante las palabras se las lleva el viento pero Dios Dios sabe lo que hay en tu corazón Dios sabe si de verdad tú creíste porque Él en la palabra vive había eficaz más cortante que toda espada de dos filas que penetra hasta partir el alma el pelo con los tuyos y los tuyos y disierna las intenciones del corazón ahora tengo un buen día tremendo hoy jueves sea bendecido ya veo que la niña empezaron de nuevo a hacer ruido Dios me lo cuida si tienes una petición si tienes una oración deja un mensajito a Rolando Lucas en Messenger y yo le contestaré lee el evangelio de Juan ahí están los romanos allá desde una iglesia local se ve bautizado para que empieces a servir a Dios tenga un maravilloso día amén gracias por ver el video gracias por ver el video